Ahora, oye, noves del mundo simple reportada en el FN. Apple, Amazon, Facebook, Google, el alegorias. La parte prima. 3 de julio de 2012. La chefes de alga de la compañía tecnológica la plus grande del mundo ya apare ante el Górez S.O.A.N. en Washington per defender su compañías contra alegas que los malusa su apotia per supresa su computadores. Jeff Bezos, chef de Amazon, ya dice que la mundo, citabri, necesita compañías grandes, citaclui. Ella, chefes de Facebook, Apple e Google, ya razona que su compañías ya coraje innovas. Le Górez considera reglas plus sever. E un investiga la sitio de competir. Algo criticores vole que un desasembla la compañías a pesos min grande. La alegorias democrata ya demanda a la tecnologista sur temas de compete. Mala republicistas ya es plus interesada a la maneja de informa e a es que la compañías marginales opinas conservaliste. David Sicilini, la democrata que guida la comité parlamentar de esta escuta, ya dice que un investiga parlegores tra un año, ya mostra que la plataforma sin línea, citabri, ya usa su apotia en modos destruyente nociva per crece, citaclui. Ella es convencida que la compañías es monopolios. Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos de Amazon, Sander Pichai de Google e Tim Cook de Apple ya insiste que los ya fa no cosa non legal e los ya acento a la radices evaluas esuan de su compañías. Ahora, hoy es un blog de algo en lengua franca nova publicada por la traduora Simon Davis sulla creative commons a elefant.org Per plutestos, segue la lias su este video. Me es solo un error. A cada vez fa su recerca pero teni la informa fidable. Si vos trova qualche eras per favore disame.